Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Espero que estén muy bien. OVNIs y Biblia. Soy Eric, ex miembro del grupo de investigación CIFAE, uno de sus directores, creador también de CIFAE, uno de los panelistas de OVNIs entre amigos, y creador también de Ufología Dura. Probablemente ustedes ya, quienes gustan del tema de los OVNIs, y sobre todo aquí en Chile, me ubican y me conocen en relación a este tema. Pero hoy día te traigo algo que creo que es muy interesante de dar a conocer. Muchos en Ufología, si no diría que, debería decir la gran mayoría, tendemos a mezclar este tema de la Biblia con el fenómeno de los OVNIs. Sí, se ve interesante, se ve interesante, sí. Jesucristo, hoy en día, muchos creen que fue un extraterrestre. Dios mismo, un extraterrestre. Las nubes que se supone llevar a Jesucristo al cielo después de la resurrección, fueron objetos voladores no identificados, o sea, naves extraterrestres o OVNIs. Aunque naves extraterrestres y OVNIs no es lo mismo, pero bueno, no importa. Ahora no importa el concepto en sí mismo. Los ángeles extraterrestres, todo fue muy mal interpretado según algunos creen en el texto bíblico en aquellos tiempos. Los creyentes de Dios en el pasado se habrían confundido. No supieron diferenciar entre lo que era un extraterrestre y un ángel real enviado de un dios. Entonces, si eres de aquellos que gusta la orfología, gusta el texto bíblico y de otros textos también, pero específicamente el bíblico, y te entusiasma esta idea de extraterrestres creadores que no vinieron a crear acá o no inseminaron artificialmente, bueno, vinieron a crear al ser humano, ¿sabes? ¿Sabes? Hay un problema. ¿Sabes? Hay un gran problema. Y ahora, probablemente, te vas a enterar. Y tal vez lo sabes, pero inconscientemente lo has pasado de largo. Si no lo sabes, te lo doy a conocer. Si lo sabes, pero inconscientemente lo pasaste de largo, entonces te lo voy a traer a la memoria. Porque creo que lo que te voy a mostrar ahora muestra y demuestra que el asunto no está fácil. Vamos para allá. En Mateo 24, 30, dice, verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder irán gloria. Ok, desde el punto de vista, o dentro del marco ufológico, tendríamos que leer esto de la siguiente manera. Verán al Hijo del Hombre, verán al Hijo del Hombre, cambiamos la frase ahora, verán a los extraterrestres o al extraterrestre, venir sobre las nubes, las nubes ovnis, objeto volador identificado, nave extraterrestre si ustedes quieren, del cielo, o sea, del espacio, con poder y gran gloria. Es decir, con poder tecnológico, ¿cierto? Y gloria, porque nos vamos a maravillar todos con respecto a esta supuesta gran venida de estos extraterrestres, venía en el sentido de que va a ser mundial, va a ser global, o sea, los vamos a ver todos. Eso es lo que podríamos interpretar ufológicamente dentro de este versículo bíblico. Y creo que ustedes concuerdan conmigo. Nube, igual ovni. Ok, déjenme insistir en algo. La ufología ve en el tema bíblico, en el contexto bíblico, olvídate del religioso, deja de lado la religión, ¿ya? Estamos hablando del texto, ¿ya? O sea, ve el fenómeno ovni. Es cosa de ver a la enigra ancestral, cuando te hablan del arca, cuando te hablan de las nubes, cuando te hablan de Jesucristo, cuando te hablan de Apocalipsis, cuando te hablan de Daniel, de la rueda, ¿cierto? Una nave extraterrestre, etcétera. O sea, nadie puede negar que en este versículo que estoy mostrando aquí, tendríamos que interpretarlo desde el punto de vista de la ufología, como la avenida de seres extraterrestres al planeta y en un contexto ahora global, en un contexto donde todo el mundo vamos a ver este fenómeno y de una vez por todas vamos a ver la verdad. ¿Ok? O sea, a mí esa parte no me la puede negar nadie de que esté dentro del contexto ufológico y también dentro del contexto bíblico. Para la ufología, Jesucristo era un extraterrestre y eso es así. Dios, un general ya superior a Jesucristo y que venía comandando todo este plan, ¿cierto? Para la humanidad de proyectarnos hacia el futuro maravilloso, tecnológico y el ser humano. Vamos a ir a visitar las estrellas junto con ellos y etcétera, etcétera. Y aquí es donde te voy a demostrar el problema que tiene la ufología. Porque hay un dicho bien cierto, un texto sin contexto es un mero pretexto. Y ahora te voy a mostrar el contexto completo de este versículo bíblico y nos va a cambiar el asunto. Observa. La señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo y se angustiarán todas las razas de la tierra y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Qué te estoy demostrando con esto? Y esto es una demostración. Es algo empírico lo que te estoy mostrando. Y independiente a si tú crees que lo que dice la Biblia es verdad o no. Insisto en lo mismo. Quiero ser repetitivo en esto para que quede claro. Estoy hablando en un contexto ufológico respecto del texto bíblico. No te estoy diciendo que tú creas en esto sin mirarlo dentro de ese marco. Espero haberme explicado. Pero es que cuando leímos el versículo al inicio, yo leí verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. ¿Ya? Y claro, si uno dice nube, Hijo del Hombre, extraterrestre, y lo interpreta todo como extraterrestre, hay un problema. Porque la primera parte de este versículo dice la señal del Hijo del Hombre. O sea, la señal, si quieres seguir interpretándolo como extraterrestre, la señal del Hijo del Hombre, o sea, del extraterrestre, aparecerá en el cielo. O sea, los OVNIs van a aparecer en el cielo. Pero aquí viene lo interesante. Y se angustiarán todas las razas de la Tierra. Te lo repito. Y se angustiarán todas las razas de la Tierra. Es decir que, obsérvese y quede claro, que cuando vengan los OVNIs, según los creyentes en ufología dentro del contexto bíblico, no va a ser una maravilla de la que muchos están convencidos. Y se angustiarán todas las razas de la Tierra. O sea, lo entretenido es que la ufología se encarga de tomar solamente las partes que le convienen. ¿Ok? Todo lo que tiene que ver en apariencia con el fenómeno OVNI. Eso es entretenido. Es muy claro para quienes creen el fenómeno de los OVNI que el tema bíblico, lo que hablas de tecnología extraterrestre. Entonces, el problema no es solamente que pueda hablar de tecnología extraterrestre. El problema es que cortan convenientemente las partes que no convienen. Sacan este asunto de la venida del Hijo del Hombre, lo cual no va a ser agradable para todas las razas. Y creo que queda claro lo que estoy tratando de explicarte. ¿Ya? Convenientemente, repito, la ufología toma elementos bíblicos para mostrarnos la parte entretenida del asunto. Pero también, convenientemente, deja de lado otras partes del texto bíblico porque no son reales. Lo que es real es que ahí está el OVNI. Está el extraterrestre. Pero todo el mensaje, todo el mensaje no es real. El mensaje o fue inventado o fue malinterpretado. Pero como sea, lo que queda claro es que el escritor, especialmente en este versículo, lo que está diciendo es que cuando veamos las señales para ti, para muchos de extraterrestres en los cielos venir, no va a ser agradable para nadie. Ojo con esto. Y este versículo, te lo voy a recordar, está dentro también enmarcado de las señales antes del fin. Ojo, cuidado con eso. Está enmarcado dentro de las señales de antes del fin de la humanidad como la conocemos, no del planeta, de la humanidad. Por lo tanto, aquí hay un mensaje intrínseco. Cuando vengan los OVNI, sean extraterrestres para algunos o Jesucristo para otros, no va a ser agradable para el planeta completo. Habla de razas, todas las razas, independiente a su creencia. Lo que, en definitiva, te estoy diciendo es que, cuidado, porque la ufología se ha encargado de tergiversar el fenómeno de los OVNI a su conveniencia. Y ahí es donde está el peligro en todo este asunto. Nadie sabe realmente qué es el fenómeno de los OVNI. Nadie sabe qué se esconde detrás del fenómeno de los OVNI. Lo único que sabemos es que existe, es palpable, tiene tecnología, incurre en elementos terroríficos, ojo con esto, terroríficos a niveles que uno podría llegar a decir, incluso, y no es que me esté acercando a la Biblia ahora, pero para que lo podamos entender, me pueda explicar, hasta medio demoníaco, si lo quieres llamar de esa manera. ¿Ya? Y no te estoy hablando de un demonio con cachiro, con tridentes, ¿cierto? Ya, de testigo de rojo, no, no, no. El fenómeno de los OVNI incurre en hechos realmente terroríficos muchas veces por los testigos. ¿Ya? ¿Te estoy diciendo que todo el fenómeno de los OVNI es negativo? No. Detrás de todo esto, hay algo también positivo. ¿Ya? Pero, para ir terminando, yo resumo esto diciendo lo siguiente. El fenómeno de los OVNI no parece ser terrestre, pero tampoco parece ser extraterrestre. Entonces, yo tengo derecho a preguntarme qué es. ¿Será acaso que los antiguos no eran ninguno de los imbéciles? ¿Que no se equivocaron? ¿Por qué hoy día somos tan soberbios para creer que los que estamos interpretando bien el texto bíblico somos nosotros en la actualidad? Los otros eran unos estúpidos. Se equivocaron. Pero hay otro problema, también encima. Porque si Jesucristo realmente fue un extraterrestre, entonces, se dejó llamar Hijo de Dios. Si Dios era un extraterrestre, se dejó llamar Dios. Si los ángeles eran extraterrestres, se dejaron llamar ángeles. Y eso, en sí mismo, sería un engaño. Un engaño para nosotros. Entonces, yo me pregunto, ¿es que Jesucristo era un mentiroso? ¿Dios fue un mentiroso? ¿Los ángeles eran un mentiroso? ¿O caen otra posibilidad también? Ojo, que no estoy diciendo que Jesucristo sea un mentiroso. Ojo, nadie me malinterprete. Estoy poniendo diferentes interpretaciones. La otra es que Jesucristo realmente haya sido el enviado de Dios. Que realmente haya un Dios. Y que los ángeles eran ángeles. Y los confundidos, hoy, seamos nosotros. ¿Hay un peligro detrás del fenómeno de los ovnis? Claro que no hay. Lo está diciendo el mismo texto bíblico. No va a ser agradable para nadie. De hecho, va a ser terrorífico. Cuidado. Mucho cuidado. Que hoy día podemos estar totalmente confundidos. La ufología, más que los países como los norteamericanos, los rusos, los chinos, Francia, Inglaterra, hasta Chile, de por medio, ya. No nos han confundido más que la misma ufología. La ufología ha metido ruido dentro del fenómeno de los ovnis. Y no nos deja ver lo que pude haber de real detrás de este fenómeno. Tienes que tener cuidado. Porque la ufología se ha encargado de meternos cosas que el fenómeno ovni nunca ha dicho. Nunca ha dicho. No hay ni una sola prueba. Ni una. Muéstrenme una. Donde se diga que efectivamente eran seres extraterrestres. No existe la prueba. Lo único que existe son pistas para decir, o indicios, para decir que esto no es de este planeta. Y yo concuerdo en eso. Pero el resultado, el resultado final de la ecuación, no tiene por qué ser extraterrestre. Tal vez estamos siendo engañados por una entidad de la que no tenemos idea. Tenemos un fenómeno furtivo, terrorífico, que intenta enlumbrarnos con sus lucecitas maravillosas, cambiantes, sus movimientos. Pero tal vez detrás de todo eso hay algo. Algo de lo que no tenemos idea. Soy Eric, para Ufología Dura. Una mirada más allá de los Opress. Nos vemos. Estamos viendo.